de Gaza. Cerca de 80.000 personas han huido de Rafa desde que Israel intensificó esta semana sus operaciones en esta ciudad del sur de Gaza. El dato fue difundido el jueves por la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, tres días después de que Israel ordenara la evacuación de quienes vivían en el este de la localidad. La agencia denunció que el precio que están pagando estas familias es insoportable y agregó que ningún lugar es seguro en la franja de Gaza. Con el objetivo de presionar a Hamas, Israel ha lanzado incursiones en la parte oriental de Rafa, una ciudad que según la ONU acoge a un millón cuatrocientos mil palestinos en su mayoría desplazados. El ejército asegura preparar una ofensiva limitada en la ciudad, a la que su inteligencia considera el último bastión del movimiento islamista. Sus tropas ya han desplegado tanques en la zona y tomaron el control del paso fronterizo con Egipto, por donde hasta ahora entraba la mayoría de la ayuda humanitaria para el enclave palestino. En una entrevista con la CNN, el presidente estadounidense Joe Biden amenazó con suspender el envío de proyectiles de artillería y otras armas a Israel si entran en Rafa. El embajador israelí en la ONU respondió a la radio pública de su país que era una declaración difícil y muy decepcionante de parte de un presidente al que le han estado agradecidos desde el comienzo de la guerra.